Por suerte, estábamos de temprano, desde las 5 de la mañana esperando a la gente de animales sin hogar y bueno, 6 y cuarto, 6 y 10, logramos que el mono entrara a la jaula y ya por suerte partió para su hogar, nuevo hogar. Un lugar acondicionado especialmente para él, que se hizo, bueno, también con la colaboración de la Comisión de la Fiesta del Parque y la comunidad. Sí, mucha gente trabajó para esto, hace mucho tiempo que venimos trabajando la idea de trasladar al mono. Bueno, por suerte hoy se hizo realidad y la verdad que estamos muy contentos, siempre le decimos a los compañeros que estamos más contentos quizás que hacer una calle porque nosotros queríamos que el mono estuviera en un lugar mucho mejor y allí en Cerrillo no va a estar, en un lugar transitorio, pero que seguramente marcará el camino para otros animales de esta misma especie, ya está el mono de Silda y monos en Rocha, en San Carlos, que también quieren seguir este mismo camino y bueno, está siendo como pionero en ese caso el mono de Libertad y bueno, invitar a la gente de Libertad también que cuando quiera, cuando quiera ir a visitarlo los sábados de tarde se puede ir allí a Cerrillo que va a estar él. Decían allí los integrantes de Animales Inovar que tenía buena salud, bueno, que todas las condiciones estaban. Sí, con suerte, felicitar a los cuidadores del parque porque el mono está muy bien, a pesar de los años que tiene, se alimenta bien y bueno, esperemos que él se sienta cómodo allí, es un lugar sumamente más grande que este, 30 veces más grande con otras comodidades y no hay tanta gente, solamente los sábados hay gente y creo que va a estar en un lugar más confortable y más adecuado lo que es el hábitat de estos animales. Así que bueno, de esta forma iniciar el camino a una reconversión del parque donde tú has mencionado ya que la idea es no tener animales, sino que sea solamente con fines recreativos. Sí, ya la semana pasada sacamos dos jaulas, seguramente ya quedemos sacando la jaula del mono, no sé si antes de la fiesta del parque o después. No somos afines a tener jaulas, menos en este tipo de parques. Esperemos que en un tiempo podamos tener el parque sin ninguna jaula y ningún animal encerrado.